El vocero de comunicación social en el estado, Jorge Domene, informó que en los últimos dos días han sido detenidas 168 personas pertenecientes a grupos de la delincuencia organizada en Nuevo León. Un total de 168 personas, la mayoría hombres, han sido detenidas en los dos meses recientes por las acciones de las autoridades municipales, estatales y federales pertenecientes a grupos de la delincuencia organizada, además de asegurar una gran cantidad de droga y armamento. Así lo dio a conocer Jorge Domene Zambrano, vocero del gobierno de Nuevo León, quien recalcó que entre la droga asegurada sobresalen 16 kilogramos de heroína, que en el mercado negro equivale a 350 mil dólares cada kilo. Y que en conjunto con todo este operativo se logró la detención de 168 personas, 152 hombres y 18 mujeres. De estos detenidos, 102 están acusados de venta de droga, 24 están relacionados con tráfico de narcóticos, 9 personas por secuestro, 19 por robo de hidrocarburos y 17 por homicidios relacionados con delincuencia organizada. Entre los asegurados están 4 toneladas, 460 kilos de marihuana, 4 kilos, 400 gramos de cocaína, 414 dosis de cocaína y marihuana, 4 kilos, 700 gramos de metanfetaminas, 16 kilos de heroína, 72 pastillas psicotrópicas y 327 mil litros de gasolina. Además, 103 mil litros de nafta, 92 mil 300 de diésel, 3 armas largas, 3 cortas, 135 cartuchos, 16 tractocamiones, 13 remolques, 10 cisternas, 15 vehículos, un camión de redilas, 3 taxis, 2 motocicletas y 34 aparatos de comunicación, así como 5 mil 450 pesos en efectivo. Una de las capturas se dio el 16 de abril por parte de la Policía Federal, Ejército Mexicano y PGR al detener a Brenda Palacios González a borde de un autobús en la carretera San Roberto con 5 kilos de heroína que llevaría a los Estados Unidos. Y después del 3 de mayo en la autopista Monterrey Laredo en Sabinas Hidalgo fue detenida Laura Iliana Castillo Garza con 4 kilos, 700 gramos de metanfetaminas. Doménez Zambrano agregó que capturaron a varios secuestradores y homicidas relacionados con el crimen organizado, pero no se dieron detalles. Telediario Irán Oviedo.